Radio Esme presenta Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite Bien compañeros, a trabajar, la compañía no puede darse el lujo de mantener a Araganes No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos Y cuando yo digo vamos, no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los Guadalupe's, iniciamos pues Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según que parte del mundo se encuentren Para todos ustedes esto es Los Guadalupe's, la conspiración contra los poderosos desde abajo Transmitiendo desde Insurgentes 98 el espacio del heroico sindicato mexicano de electricistas ¿Qué tal mi querida concurrencia? ¿Cómo andamos después de un par de semanas? Que bueno, pues las cosas pues no están en las mejores condiciones para poder estar transmitiendo cada ocho días Este, mi querida concurrencia, ¿qué más quisiéramos? Diario, en la mañana y en la tarde Pero bueno, la circunstancia no nos ha permitido Pues entre la pandemia, entre las La reorganización nuevamente de las movilizaciones Entre los que tenemos algunos pozos petroleros como el caso de Mario Este, pues está, que está más al pendiente de Pues qué tanto va subiendo, bajando el petróleo Este, pues no hemos podido hacer bien los Guadalupe's Pero hoy estamos al cien Y quién más para presentar los Guadalupe's Que el maestro Mario González ¿Qué tal Samy, Mario? ¿Cómo andas? Bien, muy buenas tardes, saludos a todos compañeros, compañeras Un abrazo a donde quiera que se encuentren Agradeciendo también a los compañeros de Radio Sme Que amablemente es posible que todos y cada uno de ustedes nos puedan escuchar Y pues ya listos para entrarle a esto de los Guadalupe's Claudia Escobedo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bien, Mario, buenas tardes, buenas tardes compañeros Bienvenidos a su programa número 48 de los Guadalupe's En esta tarde tan calurosa Perfecto, ya 48 programas de los Guadalupe's Cerca a los 50 Que hasta donde yo tengo entendido El compañero Ricardo Pérez nos va a invitar Una comida a todos los radioescuchas No es cosa de que estén pendientes Para que vean Dónde los va a citar Y ahí podamos convivir alegremente Con todos ustedes Adelante maestro, ¿de qué se va a tratar el programa el día de hoy? No, 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 vamos a hablar Eso que lo acabas de comentar Vamos a hablar al final De la circunstancia Este, de la En sí la comida va a ser para el querido Mario Porque pues al final de cuentas es el que más Ha aportado en los Guadalupe's Y abiertamente sí se le vamos a Hacer una comida de jaripeo Este, pues el que entendió, entendió Y bueno, vamos a hablar el día de hoy De, este, pues lo que vamos a hacer Mi querida concurrencia Este, eh, eh Eh, lo que está pasando Con la, pues lo que es nuestro Nuestra, nuestra esencia Nuestra, eh, eh La esencia de nuestra organización De cada uno de nosotros Que es la cuestión de la luz De la energía De la electricidad Y bueno, ahorita la cosa está muy revuelta En la, en el país Mi querida concurrencia Porque bueno, este En toda la historia De la energía eléctrica En este país Donde, eh, eh Se inició Con la energía eléctrica Privatizada Después llegó La nacionalización Después volvieron a privatizarla Y otra vez Viene, parece, la intención O al menos el rumrum De la nacionalización Este, otra vez Pues en todos este proceso De toda la luz De la energía eléctrica De este país Siempre ha estado El sindicato mexicano De electricistas Mi querida concurrencia Por eso es importante Que analicemos Lo que está pasando En estos momentos Donde la famosa Reforma que hizo Andrés Manuel López Obrador De la energía Que no es más que Pues, este Híjole Pues, digamos Que un café De calcetín ¿No? Un café Descafeinado Un café de esos De, pues De los que se dan A veces luego En las guardias Este, para que puedan Alcanzar ¿No? Que busca más Que sentir café Sino solamente Un poco de agua Caliente Mi querida concurrencia Y eso me parece Que es la La reforma de energía Por parte de Andrés Manuel Pero La cosa está tan Que arde Mi querida concurrencia Que aún con eso Que era Un café De calcetín La oligarquía Ha reaccionado Como si le hubieran Puesto Un cohete De esos De esos cañones Que había en mis tiempos En salte Salva la parte Porque han reaccionado De manera Pues Encabronamiento Y mandaron Algunos de sus jueces A inmediatamente Echar abajo Como una reacción Inmediata De una parte De esta oligarquía Más radical Que al sentir Que las cosas Más elementales Es decir Ni siquiera Ya ponerse A chingar Todo lo que se llevaban Sino al menos Cabrón El atascamiento Han reaccionado De manera Este Me parece Moviendo Sus piezas En el país Con sus personeros Con sus Medios de comunicación Este Con sus organizaciones Que tienen Este Tratando de generar Todo un ambiente Entre lo cual Precisamente Me queda Concurrencia Clau Este Mario Vamos a Dar Nuestra opinión Únicamente Esa 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 Visión De esa visión De los Guadalupes Sobre esta circunstancia Entonces me parece Que de entrada Podríamos comentarlo Este Me queda Clau Sobre esta Circunstancia Como la Como la ves Como Que has visto Como se ha escuchado Que has oído Por ahí Entre el Populacho Este Sobre esta circunstancia Que te comentaba Clau Bueno Definitivamente Me parece Que como bien Lo ha comentado Nuestro secretario General La cuestión De la reforma Es un parteaguas A partir de Más bien Fue el pretexto ¿No? El ocupar La luz y fuerza Del centro Para que se diera Esta circunstancia En donde estuvieron Ya se ha demostrado De una otra manera Estuvieron involucrados Varios ministros De la suprema Corte de justicia Entre ellos Mencionaremos A Olga Sánchez Cordero Quien actualmente Está en la secretaría De gobernación Y quien no Desconoce propiamente Del tema De los electricistas A estos 11 años De lucha Y a quien Este Junto con el Presidente Pues se ha buscado Y se ha pedido Que se le haga justicia A los electricistas Porque igual Fue otro de los temas Que se mencionó En la pasada marcha En donde el sindicato Fue de los primeros Que estuvo ahí presente ¿No? En contra de la reforma De la industria eléctrica No así El caso del Sotero Entonces En realidad El sindicato Siempre ha estado así A la defensa De la industria eléctrica Y no es Y nuevamente Se va a reforzar El día de mañana En el mitin Que se tendrá Ahí en la Suprema Así es Así es mi querida Concurrencia Pues como bien decía Claro pues el ESMED Siempre ha estado Digamos que En todo el proceso De lo que es La energía eléctrica En México Abiertamente Y lo decimos Con mucho orgullo Y decirlo Ahora sí que Y quien lo Quien no esté de acuerdo Porque una vez Vamos entrándole Que el ESMED Siempre ha estado Del lado del pueblo Mi querida concurrencia No en seis años No 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 Sino cientos Y tantos años Casi cientos Que ya vamos a echar Otro Otro Un año más En el apoyo del lado Mi querida concurrencia Y si no No crees que Ha sido la historia Del ESMED La que ha demostrado En los hechos Mi Mario En la participación De pelear Junto del lado Del pueblo Y tan es así Tan es así Que cuando La ofensiva verdadera Contra la privatización De la energía Pues el único Dique El único Este Barricada Que se hizo Para detener Fue el sindicato Americano Electricistas Y que permitió Y como consecuencia Del En los hechos Estar en contra De la privatización Pues Pues chingarnos Nuestro contrato Colectivo De trabajo Nuestra empresa No Y haber lanzado A la calle A 44 mil trabajadores Bueno En esencia Mi querida Concurrencia Lo que estamos Se está demostrando Que el sistema Judicial En este país Sigue siendo La puerca La pinche Puz El El grupo Un saco De De guano Por parte ¿No? Porque lo único Que demuestra Esto Mi querida Concurrencia Que En todo este Tiempo De la famosa Cuatro Transformación Y todas Estas Movimientos Que se han Generado Pues Pareciera Que el Poder Judicial Está Intacto Mi querida Concurrencia ¿No te parece a mí Mario O usted Como la Béisbol? Totalmente De acuerdo Maestro La historia Es muy clara Al hablar Del sindicato Mexicano De electricistas Siempre Del lado De las causas Nacionalistas Progresistas Ahí están Los hechos ¿No? Para que estamos Ahora sí Que de Revisionistas Y tan es así Que Ahora sí Que nosotros Fuimos Prácticamente Junto con El sindicato De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Los que Aquella vez En aquel Noviembre Del 2013 Si mal no me Equivoco Aquel Cuando Rodeamos El Senado De la República Ya Cuando Llegamos Ya había Unas barricadas Tremendas Más Grandes Que las Que ahora Hemos Visto Ahí En el Zócalo Capitalino Y Obviamente Resguardados Con la Policía Federal Hasta Los Dientes Estaban Ahí Todos Los Senadores ¿No? Y adentro Pues El señor Ricardo Ya repartiendo Pequeños Fajitos De Dólares A todos Y cada uno De los Que De los Amigos Que Pretendía Que Se diera Para el Apoyo A las Causas De los Niños Más Pobres De cada Región Del Senado De la República Además Que Niños Más Pobres Que Los Del Senado Mi Mario Correcto Pues Ahí Estaba Este Señor El Que Ahora Está Su Hija Está Siendo Investigada Allá En Andorra Porque Ahora Lo Chic Lo De Hoy Maestro Es Tener Una Cuenta En Andorra Pues Yo No Duda Que En Estas Listas No Aparezca Usted Maestro Güey Al Rato Van A Querer Leer A Uno Ficar Cosas Cuando No Si Ustedes Escuchan Queridos Este Radio Escuchas De Radio Esme Llegan A Escuchar Que Aparece Nuestro Nombre Ahí En Es No Crean Absolutamente Nada Esos Nuestros Enemigos Políticos Que Quieren Destruir Sí Porque Lo Más Seguro Es Tenerlo Nosotros En Azteca Güey No Yo Le Y Pero Todos El Que Es Ahora Gobernador El Gobernador De Querétaro El Pancho También Recibió Su Pinche Mochada Por Esa Reforma Pues Hay Varios Que Ahora Son Gobernadores Antes En Ese Período Estuvieron En 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 Senado De La República Y Mire Usted Nada Más De Lo Que Uno Se Viene Enterando Que Después El Señor Maya Que Después Fue Candidato A Presidencia De la República Y Ahora anda Recorriendo El País En una combi Resulta que Ya Estos Señores Ya Tenían Todo Ahí Planeado Apalancado Y Apalabrado De Tal Forma Que Esa Que Esa Reforma Fue Aprobada Si O Si Y Estaba Afuera Mientras Tanto Afuera El Sindicato Mexicano De Electricistas Luchando Abrazo Partido Ahí Estábamos Todos Menos Usted Maestro Porque Recuerdo Que Que Le dio Un Ataque Al Corazón Y Por Eso No 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 Perdón Me estoy Confundiendo A Persona No 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 Lo que Si me Acuerdo Que Esa Vez Que El Que Ahora Es Tu Señor Presidente Le Dio El Patatus Ese Día Que Bloqueamos El Senado Ese Día Se Presenta Por Parte Del Movimiento De Andrés Manuel El Martí Con 25 Personas Eso Si Dispuestos A Hacer La Revolución Socialista Porque Ellos Ya Sabían Que Había Con Todo Respeto Y Sin Respeto Que Ya Habían Pactado Con La Oligarquía El Registro De Su Partido Es Correcto Nada más Que Hay Me Parece Que A Todo Hay Que Darle Su Justa Dimensión Entonces Los Pinches Ministros Jueces Magistrados Policías Todos Están Batidos En El Guano De La Corrupción Eso Es Y De Eso No Se Ha Demostrado Como Lo Hacemos Ahorita Para La 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 Cuando Cuando Pasó La Reforma Energética Por Parte De Peña No Que La Reacción Por Parte Del Movimiento De Andrés Manuel Fue Mandar A Martí Con 25 Personas Cabrón Y La Única Organización Que Mandó De Manera Masiva Ese Fue Siempre El Sindicato Mexicano Electricistas Y Me Parece Que Hay Que Decirlo Mi Querida Concurrencia Mario Porque Últimamente Cabrón Como Mira México Nuestro Pueblo Nosotros Somos Gente De Muy Poca Memoria Mi Querida Concurrencia Y Entonces Últimamente De Unos Tiempo Para Acá Hasta Resulta Y Han Vendido Una Pinche Patraña De Que El Mexicano Electricistas Apoyó La Privatización Que Fueron Ellos Los Que Le Dieron La Privatización Todas Esas Salen De Barrabasadas Por Parte De ¿Quién Más Lo Dicen? Pues Los Pulpos Chupeteadores De Siempre Los Esdrújulos Los De Toda Su Vida Que Han Vivido Del Sindicato Y Que Cuando Les Quitaron El Agua Pues Entonces Empezaron A Ladrar Entonces Hay Que Decir Cómo Estaban Las Cosas Bueno Entonces A Cabrón De Nuestra Organización Pero Teníamos Otros Diez Años Antes Manifestándonos Abiertamente Sin Cortepisas Contra La Privatización Médica De Concorrencia Y Mañana Lo Vamos A Hacer Otra Vez El Problema Es Que El Sindicato Mexicano De Electricistas Por Los Tamaños Me Refiero De Los Tamaños De Su Historia No Que Ha Pagado Que Ha Caminado Del Y Junto A La Electricidad En Este País Tenemos El El Tamaño Para Mañana Gritarles A Quien Se Les Debemos De Hacer Por Que Se Están Pasando De Lanza Y Que Hay Que Limpiar Primero El Al Al Sistema Judicial No Te Absoluta Barrabasada Un Juego En Donde Todo Aquel Que Tiene Dinero Es El Que Realmente Termina Obteniendo Los Beneficios De La Ley Y Si no Tiene El Recurso Económico Pues Obviamente Se Tiene Que Quedar Como El Chinito Milando Y Aparte En La Cárcel Si Y Por Cosas Sin Sentido Mi Mario Es Correcto Es Correcto Y En Ese Sentido Me Parece Que Todos Los Jueces De Todos Los Niveles En Todos Los Los Circuitos En Todas Las Materias Ya Sea Civil Penal Legal La Que Ustedes Se Les Ocurra Mercantil La Que Sea En Todos Los Órdenes Hay Cada Juez Que Bueno Que Dios Guarde La Hora Entonces No Iba A Ser Esta La Excepción En La Promulgación De La Minereforma Que Mandó El Presidente De La República Y Que Fue Aprobada En Un Dos Por Tres Tanto Por La Cámara De Deputados Como Por El Senado De La República Aprovechando Ahí Si La Absoluta Mayoría Que Tiene Morena Nada Más Cuando Les Conviene Y Cuando No No Hay Mayoría Entonces La Prueban La Publican Y Cuando Ya Estaba Todo Listo Para Que Se Echar Andar Sale Un Juez Y Dice Permítame Tantito Esto No Puede Proceder Por Porque Unos Señores De Las Transnacionales Mexicanas Bueno Con Transnacionales Con Representación En Este País Porque Transnacionales Mexicanas Oye Medio Raro ¿Verdad? Eso Sería Un error Un Pleonasmo Gravísimo Porque Si es Transnacional No es De Este País Es De Otro Pero Bueno Esos Señores De Las Transnacionales Te Quejaron Y Obviamente Ahí Está La Respuesta La Oligarquía A Todo Lo Que Da Con Sus Jueces De Siempre Estaba Leyendo Que El Juez Este Que Promulga La Esta Querella Contra La Reforma Del Presidente Es El Mismo Juez Que Le Había Dado La Razón A Empresas Privadas Que Habían Instalado En El Itzmo De Tehuantepec Unos Ventiladores Para Generación De Energía Eólica Maestro Y Ya Ve Que Las Comunidades Se Quejaron Diciendo Que Todo Eso Ellos Tienen El Derecho De Vía Y El Juez Que Termina Dándole La Razón A La Oligarquía Fue Ese Mismo Juez Que Está Ahora Haciendo Esta Querella Contra El Presidente Entonces La La Rata Se Vuelven A Juntar En La Misma Madriguera No Muestro Claro Porque Mira Miquel Concurrencia Clau Entendamos Como bien Dice Mario Cuanta Razón Tienes La Boca Atascada De Razón Mi Querido Mario Porque Si Nosotros Le Acomodamos Estrictamente Cómoda Digamos La Bronca Es Cuando Inicia El proceso Del Neoliberalismo Empieza A Desmantelar Los Triunfos O Las Conquistas Que Se Hizo Con Una Revolución La Revolución Plasma Por Primera Vez En El Mundo Los Derechos De Los De La Población En La Constitución No Que Implicaba Pues Los Recursos La Energía La Tierra Las Aguas La Relación Con Los Otros Etcétera Un Concepción De Un País Soste Que Se Iba Sostener Teniendo Como Pilar Una Constitución Popular Cabr No Cuando Viene El Neoliberalismo Se Da Cuenta Que La Única Posibilidad Que Tiene Que Hacer Para Que No Sea Una Dictadura Una Pues Si Un Golpe De Estado Es Que Tiene Que Modificar La Constitución Para Lo Que Era Ilegal Se Vuelva Legal Y Entonces Hicieron Durante Esos 40 Años La Operación Política Para Primero Modificar Las Leyes Las Letras En Las Constituciones Para Lo Que Era Ilegal Hacer Lo Legal Y Dos Toda Una Este Estructura De De Jueces Ministros Y Magistrados Para Sostener Esas Chingaderas Mi Querida Concorrencia Tan es así Que El ejemplo Más Cabrón Más Cabrón De eso Fue El Último Magistrado Que duró Creo que Dos Años Que Lo Manda Lo Manda Peña Nieto Y Andrés Manuel Por Como me Parece Tres Veces En toda La Historia De La Suprema Corte Renuncia Al Ser Magistrado Después De Haberle Torcido Movimientos De Dólares Para Inglaterra Mi Querida Concorrencia Si Tú Le Preguntan Mi Querida Concorrencia Cuánto Dinero Guardado Tiene Olguita Secretaria De Gobernación Si Le Preguntan Al Famoso José Ramón Cosío Que Hora Se Uy De Los Que Están Armando Tanto Pedo Porque Ese Es De Los Más Empinados Estos Cabrones Cuánto Dinero Tienen O Por Ejemplo A Juancito Silva Mesa Hoy Presidente De La Suprema Corte Cuánto Dinero Tiene Cuál Es Su Salario Cuál Es Se 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 Que Todos Estos Que Usted Estaba Mencionando Aparecen En Las Listas De Mexicanos Distinguidos Con Cuentas En Andorra Pero Ahora La Diferencia Es Que Hoy Están Como Han Estado Siempre Ellos No Tienen Ideología Ellos Están Para El Mejor Postor Si Era Necesidad Hacerle Leyes Para Peña Nieto Lo Hizo Olguita Lo Hizo Juan Silva Hoy Muera El Rey Viva El Rey Hoy Si Hay Necesario Acumulada Modificar Y Entender La Ley Para A favor De Andrés Manuel Lo Van A Hacer El Problema Mi Querida Concurrencia Que Lo Que Demuestra Tomo La Reforma Energética Es Que Lo Único Que Han Buscado Todo El Tiempo Es Acomodar A La Clase Política En Otra En Otro Escenario En Otro Ring En Otra En Otra Este En Otro Teatro Mi Querida Concurrencia Y El Ejemplo Claro Es Que Ni La Reforma Es Reforma Real De Nacionalización No Y La La Reacción De La Oligarquía Es Tan Violenta Como Si Realmente Trataran De 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 Quitarle Sus Pinchas Business De Gasos Porque Andes Manuel Aviso Realmente Que No Se Va A Tratar Nada Más Que Hay Que Quitarle Los puntos Bueno Mañana Nosotros El Sindicato Mexicano De Electricistas Tendrá que poner, me parece que la nota firme, me parece, mi querida concurrencia, porque todos sabemos que lo que es la Suprema Corte de Justicia, pues como decía el buen Mario, pues es ahí donde se juntan las ratas grandes de cola larga, pero de Vipa y Cuente, y como dice Cuente, Vipa y Cuente, entonces ellos son los Fufurujos, ellos son los verdaderos Fifi, Clau, ¿cómo lo ves? No, pues habrá que, más bien tendríamos que no permitir que el Poder Judicial actúe una vez más en contra de los intereses de la nación, de la energía eléctrica y de la clase trabajadora, sobre todo nosotros los electricistas, somos los primeros que debemos estar ahí, y como bien ya lo comentaron ustedes hace rato, es irlas a gritar en su cara toda la clase de bajeses que han hecho, porque al final de cuentas sí, han estado siempre para el mejor postor, ¿no? Entonces, no es por los intereses del pueblo, y finalmente, solamente por ellos y por sus familias, y como dice Mario ahora, es en donde, Mario, las finanzas, ya no es en Dubái ahora? En Andorra. Andorra. Y, este, y pues que finalmente, nuevamente le toca al mexicano electricista estar a la cabeza de estos movimientos, y y, este, y evitar que se le siga dando a tole con el dedo al pueblo de México, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental, Claudio, yo creo que el rollo de mañana, el ESMED tiene que poner, digamos, que la letra negra, la fuerte, la parte, precisamente para no jugar esto al ensarapado, ¿no? Al, 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 hacerle al tío Lolo, ¿no? Ajá. Es decir, la única posibilidad, y lo tenemos, cabrones, lo hemos dicho toda la vida, durante más de 100 años, que la única posibilidad, en bien, primero, del pueblo, y dos, de la nación, es que la energía tenga el registro total, absoluto, del Estado. Esa es una posición nuestra, de toda la vida, mi querida concurrencia. Y mañana, nosotros tenemos que decir, decir, nosotros, creemos, por la historia que tenemos, durante más de 100 años, que lo que mejor le conviene al pueblo de México, y a la nación, es, que la energía, ya sea, solar, ya sea, de recurso, petróleo, energía, electricidad, agua, etcétera, tienen el control, absoluto, me parece, del Estado. ¿No? Bueno, eso es algo que hemos dicho, toda la vida. ¿No? Ahora, nosotros vamos a ir, porque lo que nosotros queremos decir, es que la única posibilidad, para que sea bueno, sea real, es que sea real, ¿no? No andarle jugando, a ponerle un poco de, de, eh, eh, harina, ¿no? Para, este, vender algo que en términos reales, a la larga, bueno, a lo, a lo inmediato, y a lo largo, va a pagar, va a acabar jodiendo a la población, a los usuarios, de la, tanto de la energía, eh, en, de la energía eléctrica, de todos los sentidos, mi querida concorrencia. Entonces, yo creo que el discurso debe, es, debe de ser claro, ¿no? Uno, la única posibilidad, en bien de la población, y de la patria, es, que el Estado, tenga el control, de la energía, de los energéticos. Dos, eso se, para que eso sea real, tenemos que recomponer, el sistema judicial, porque todo está lleno, de, popó, cabrón, de guano, y la posibilidad, es, los que antes, eran, pulpos chupeteadores, no van a ser, ahora, el que era, eh, eh, zorro, no va a ser, hoy, o vega, ¿me entiendes? Entonces, eh, hay que recomponer, esta circunstancia, y yo creo, que la única posibilidad, es, haciendo una reforma, constitucional, de la energía, y dos, que los magistrados, y los jueces, eh, eh, de la Suprema Corte, los magistrados, específicamente, eh, ministros, y jueces, sean, a partir de la votación, de la población, la que ponga en sus lugares, como magistrado, o ministro, que sea la población, las que sean ellos, el pueblo, las que vote por ellos, en un libre, eh, eh, secreto y libre, para determinar, así como los senadores, así como los diputados, así como el presidente, a los miembros, de la Suprema Corte, de la justicia. Yo creo, que esa es una de las maneras, que permitiría, la cosa, un poco más, más, eh, pareja, mi querida concurrencia, porque como platicamos, el otro día, mi Mario, claro, eh, decía, un buen, eh, camarada, del otro lado del charco, o sea, a mí me metieron, a la cárcel, durante tres años, por, a mí me metieron a la cárcel, por tomar, y robarme un pan, metieron tres años, y tres años, diario, me dieron pan, ¿me entiendes? Entonces, me parece que esa es la circunstancia, me queda concurrencia, el sistema judicial, en México, está, para reprimir, aquel que se le pone al brinco, al sistema, necesitamos, limpiar, correr a estos que están, para tener, verdaderos, ministros, magistrados, y jueces, no del lado de uno u otro, simple y sencillamente, hacer valer la ley, y hacer justicia, ¿no te parece, claro? Definitivamente, además, en estos, AMLO decía el otro día, que su prioridad es rescatar, la industria eléctrica, propiamente CFE, y Petróleos de México, y si pretende hacerlo, pues definitivamente, con ese tipo de sistema, que se tiene, difícilmente se va a lograr, ¿no? Entonces, se tiene que hacer, un barrido, como él bien lo decía, desde abajo, desde arriba, como se tenga, que generar, pero finalmente, mientras el sistema, siga siendo de esa manera, tan corrupta, definitivamente, no se va a avanzar, y todo queda, va a quedar simplemente, con palabras, ¿no? Así es, entonces, si no, no estás de acuerdo, mi Mario, creo que, la única posibilidad, para que realmente, la constitución, vuelva a ser, la esencia real, por la cual, se peleó en la revolución, y ser el ejemplo, a nivel mundial, de justicia, a la población, tiene que recomponerse, en hacer modificaciones, desde mi punto de vista, una nueva constituyente, una nueva constitución, que implique, que los principales, nichos, de la justicia mexicana, entre magistrados, y ministros, sean a partir, de la, del voto, de la población, y determine, a partir, de su, de su, su virtud, y su vergüenza, la que permita llegar, a esa, a esos, puestos, y no, la palanca, el, el empinamiento, o, los intereses, que no son, estrictamente, los de la población, o, como ves, mi Mario. Totalmente, de acuerdo, maestro, si uno, revisa, como estaba, el artículo 25, el 26, y el 27, y hasta el 28, constitucional, antes de todas las modificaciones, que han hecho, eran una verdadera belleza, porque este país, éramos soberanos, y dueños, de nuestras playas, de las minas, de, de las montañas, del agua, de los ríos, de todo lo que había en este país, como, por ejemplo, el gas, el petróleo, todo lo que se generaba de electricidad, era, era, el curso exclusivo de la nación, etcétera, etcétera, a todos los compañeros, que no, tuvieron la oportunidad, de, de conocer esos artículos, les invito a que los revisen, busquen en internet, como estaban antes, de las modificaciones, de todas las modificaciones, que, que sufrieron recientemente, y se van a dar, cuenta que es una verdadera belleza, eso, es, a lo que tendríamos, como, como, digamos que, piso mínimo, ¿no? Hacia ese lugar, tendremos que, que estar, yendo, porque, no podemos, estar, pensando, a un, mini reformas, que con, este, manacitos, que les damos, en, 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 en las manos, a los, a los, a los oligarcas, con eso, va a estar todo tranquilo, porque, porque, mi Mario, lo, lo, lo acabamos de ver, cabrón, vivieron una bronca, con el gas, los pinches gringos, güey, y, valió madre, estados completos, del estado, sin, sin servicio, eh, sin energía eléctrica, sin, sin agua, sin agua, sin, por qué, porque todo está empinado con los gringos, cabrón, no, como si no tuviera el país suficiente para generar, no solamente gas, cabrón, sino electricidad en todos los sentidos, hasta para vender, cabrón, no, entonces, me parece, y, y la segunda parte, la importancia de que el, el, el espacio de la energía, sea del estado, sea de la población, sea del pueblo, sea de la gente, precisamente porque, eh, eh, todos sabemos, mi querida concurrencia, que tarde o temprano, o sea, cada día que pasa, cada día sabemos, hacemos más, mi querida concurrencia, y Dios no está haciendo más tierra, eso significa, que cada día más agua, cada día más, este, energía, cada día más madera, cada día más, ¿me entiendes? Entonces, la única posibilidad, es que lo que tenga que ver, los recursos naturales, de CAD, de nuestro país, tienen que estar, con el control, de la, del pueblo, del estado, para administrar, esos recursos, porque los pinches, eh, eh, la oligarquía, los, específicamente, la, la burguesía mexicana, ¿no? empinada con la, la burguesía, eh, nacional, pues, ellos les vale madre, ¿no? Porque hasta pareciera, que ya están buscando, en qué parte del planeta, van a ir a partirle la madre, ahora, ¿no? Entonces, pero yo creo, que no nos van a invitar, entonces, en ese sentido, mi querida concurrencia, es necesario, es necesario que mañana, el sindicato mexicano, de electricistas, tenga, con el valor, que tiene, de más de 100 años, de caminar con el pueblo, exigir, primero, encuerar, mañana, a quienes son, los que ahora, se quieren, este, encabezando, una transformación, que ni es cuarta, ni es transformación, ni es, avión presidencial, ¿me entiendes? ¿no? Entonces, yo creo, que hay que ir, mañana, encuerar, estos pinches, pulpos chupeteadores, estos esdrúculos, de berripe, de pinche toga, ¿no? Para, este, exigir, al gobierno, que avance, en realidad, que tiene, el apoyo, de la población, para, la nacionalización, de la industria, porque es lo mejor, lo que más le conviene, a la población, al pueblo, que esté, en el control, de la población, mi querida concurrencia, pues bien, mi querida concurrencia, yo creo que vamos, ya casi, para yéndonos, este, alguna circunstancia, que querieras decir, este, Clau, para, la, convocando a las masas, proletarios, para la, el mitin de mañana, pues bien, compañeros, mañana los esperamos, a las ocho de la mañana, y en la Suprema Corte de Justicia, para apoyar, la, la, renacionalización, de la industria eléctrica, no falten. Así es, mi querida concurrencia, alguna, circunstancia, mi querida Mario, alguna, alguna, reflexión, sobre, el evento de, de mañana, de la importancia, de, de aquí en adelante, apres, me parece que de aquí en adelante, hay que apretar, la, la presión, hacia, hacia el, 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 a, a, a la Suprema Corte, al mismo gobierno, este, si ustedes tienen por ahí, un poco de, de historia, mi querida concurrencia, algo así, más o menos, empezó, con la privatización, cuando se nacionalizó la, la, el petróleo, eh, hubo la intención, de modificar algunas cosas, dentro de la constitución, por parte de Lázaro Cárdenas, hubo una reacción, muy cabrona, por parte de los, eh, los petroleras, este, extranjeras, y empezó a escalar, 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 y no quedó otra más que la nacionalización, y algo así, más o menos, pasó, con la, la, la industria eléctrica, eh, con López Mateos, incluso, hubo un, eh, al ver esas cuestiones, empezó una negociación, para poderles entregar, y pagar, algunas partes, y, 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 ya con, con una buena parte, ya de pagado, nos permitió, a, a, el gobierno, pues, dar el paso de la, de lo que fue, pues, más bien el comprar, el, y pagar, la, las empresas, eh, transnacionales, me queda con correctos, me parece que podría, el papel de la población, es presionar, al, a la Suprema Corte, a los jueces. Totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha comentado, eh, ya, eh, creo que sería todo lo que, tendríamos que decir el día de hoy, solamente recordarle a los compañeros, que el día de mañana, tenemos que estar por ahí, en, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, hemos ido muchísimas veces a ese lugar, hay que recordar que, ahí no tenemos muy buenos recuerdos, los peores momentos que hemos pasado, como resistencia del mexicano de electricistas, han, han sido en, en ese lugar, así que, ese, el día de mañana, podemos sacar, todo ese enojo que traemos de once años, toda esa rabia que tenemos contenida, y decirles, a los ministros, y, a quienes correspondan, lo que se merecen, ¿no le parece, maestro? No, es correcto, es momento de decirles, qué clase de esdrújulos y pulpos chupeteadores son, qué clase de, casi aspironómicos son, en todo este tiempo, y que, quién más poderle decirlos, que el pueblo, que es el encargado, de darles, unos buenos, periódicos, en el hocico, a estos, que durante todo este tiempo, hoy tragan, amarrando a los perros con longaniza, mientras la población, tiene, el caso del ESME, más de dieciséis mil quinientos, trabajadores, sin trabajo, en más de once años, me queda con nosotros, vamos primero a pedir ya, la nacionalización, ahí, junto con pegado, el regreso a trabajar, del heroico sindicato, mexicano de electricistas, mi querida concurrencia, pues bueno, nos vemos mañana, mañana vamos a echar, este, rollo, a echar, este, decir, un par de, de, frescas, frescas y palabrotas, pero bien acomodadas, como debe de ser, mi querida concurrencia, para, que, ellos sepan, que el pueblo, ya, no lo están haciendo, petejo, nos vemos mañana, mi querida concurrencia, porque esto fue, Los Guadalupes, vamos, 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 a regresar, vamos, 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 a regresar, vamos, 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 ¡Gracias!